Música Y su tradición Pero le estoy hablando de Jero Pero le estoy hablando de Michangui Pero le estoy hablando de Jero Pero le estoy hablando de Michangui Música Le estoy hablando de la música Y su tradición Le estoy hablando de la música Y su tradición Pero le estoy hablando de Jero Pero le estoy hablando de Michangui Pero le estoy hablando de Jero Pero le estoy hablando de Michangui Le estoy hablando de Jero Le estoy hablando de Michangui Le estoy hablando de Jero Le estoy hablando de Michangui Le estoy hablando de género, le estoy hablando de mi changui, le estoy hablando de género, le estoy hablando de mi changui. Le estoy hablando de género, le estoy hablando de mi changui, le estoy hablando de género, le estoy hablando de mi changui. Le estoy hablando de género, le estoy hablando de mi changui, le estoy hablando de mi changui. Oye, venga, y la va. Género. Pongotero mayor. Romain. Está bueno. Estoy hablando de género Estoy hablando de mi chanquil Estoy hablando de género Ahí me das eso de miодizán Yo lo traigo para ti Estoy hablando de género Estoy hablando de mi chanquil Estoy hablando de género Estoy hablando de Millanguy Yo lo traigo para ti Estoy hablando de Genero Por eso yo me lo llevo Yo me llevo sin Genzi Estoy hablando de Genero Estoy hablando de Millanguy Estoy hablando de Genero Estoy hablando de Millanguy Estoy hablando de Genero